Tome en cuenta que el próximo lunes 14 de septiembre no se realizará la recolección de residuos sólidos correspondientes a ese día, lo anterior producto del traslado del feriado nacional del 15 de septiembre. Los residuos no valorizables, en este caso la basura del sector 4, se recolectará el día martes. También el centro de transferencia de residuos sólidos que está ubicado en las juntas de Pacuar permanecerá cerrado por el mismo tema del cambio del feriado. En este centro, la labor se retomará el 15 de septiembre.